¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes pasar? Sí, ¿sí? ¡Sí, vamos a pasar ahí! ¡Masasasasasasas! Blum .. ¡Vale, vale! ¡Sai d' ahí! ¡Sai d' ahí! ¿Tá viendo, Eraldo? No, no, no pasa. ¡Me contó wa il n'Oro! ¡Meu Dios de Dios! ¿Tá viendo el livramento que Dios da para gente? Yo te avisei. ¡No, sea, Dios. ¡Nossa, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 You guys got this. Ah. It's going. Oh, there it goes. Holy shit. Oh my gosh. Watch out the trees. ¡No te lo hees! ¡Woo! ¡Dame! ¡That was cool! ¡That thing was huge! ¡Got it! ¡Pow, pow, 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 pow! ¡Hangon, hencos, hang on! ¡Hangon, hencos, hang on! ¡Hangon, hencos, hang on! Gracias por ver el video. 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 Gracias.